Choferes del transporte alternativo o mototaxis de Tecomán y Cuauhtémoc se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Piden que se les regresen las unidades detenidas por prestar un servicio ilegal y que la autoridad les permita trabajar sin concesiones y sin permisos en esas zonas urbanas. Nosotros lo que buscamos nada más es un autoempleo. Está muy difícil, no hay empleo. Nosotros lo único que queremos es trabajar. Y sí le estamos aclarando, detrás de cada moto hay una familia, una familia que muchas de ellas es la única fuente de ingresos. Si tratan de tener una moto, se va a venir toda esa familia y las familias de todos los dueños de las demás motos. Se ha habido detenciones de motos como si fuéramos delincuencias donde se las llevan sin personas arriba o sin pasaje, no entregan la infracción y no quieren entregarnos ni la multa para venir a pagarla. Ya no se nos ha atendido que por instrucciones del secretario. Dice el director, puede hablarle a Reina, y aquí estamos. Él dice que son instrucciones del derriba, que no nos va a atender y no nos va a entregar nada. Los quejosos fueron atendidos por el director del Departamento Jurídico, Manuel de la Madrid Ahumada, quien les explicó que esta modalidad de transporte de pasajeros no está contemplada en la ley y, por lo tanto, no se pueden autorizar concesiones. La ley, tal como está la ley de movilidad, no considera a las mototaxis o motocarros como parte del servicio de transporte público de pasajeros. Se necesita modificar por parte del Congreso del Estado la ley para que se permitan este tipo de vehículos. Había otra situación ahí con algunos vehículos que no nos acreditaban las medidas de seguridad. Las empresas que nos han estado acreditando las medidas de seguridad que tienen estos vehículos, se los hemos estado emplacando. De eso no hay duda. El funcionario de la Secretaría de Movilidad reiteró que el servicio de mototaxis es ilegal e inseguro para los usuarios. Insiste en que el Congreso del Estado es quien deberá hacer las adecuaciones a la ley para que incluya esta modalidad de transporte. Mientras tanto, se continuará aplicando la normatividad vigente. Noticias 12.1 Marcos Rivera